Por lo pronto lo invito a que preste mucha atención a la primera investigación de esta noche realizada por Mario Estrada y el chamán Paulino quienes atendieron el llamado de un grupo de mujeres que dicen ser acosadas por un espíritu pero no le cuento más, mejor vamos a verlo Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario Estrada, te presento Paulino En esta ocasión, el equipo de Extranormal en compañía del chamán Paulino atendió el llamado de cuatro jóvenes mujeres que aseguran que se ha vuelto imposible habitar su propia casa Dicen que las energías que allí existen incluso las han hecho pensar en abandonar su hogar Y pues nos gustaría que nos platicaran un poquito qué es lo que les ha pasado Tenemos entendido pues que aquí en esta casa la persona que habitaba antes tal vez practicaba la santería Sí, en lo que viene siendo en el cuarto de hasta arriba, es el último, en el tercer piso La señora que vivía aquí que era dueña de esta casa, a su hijo que estaba más o menos como en la prepa le encontró cosas de santería Él practicaba este tipo de cosas y era un chavo joven Sí, de menos de 18 años y al parecer él quería contactar a su hermano que se había muerto ¿Murió accidentalmente? Sí, fue un accidente y esto tenemos entendido y él quería contactar a su hermano por medio de la bruja Paulino, entonces esto puede ser tal vez resultado de una mala práctica de alguien que está metiéndose a terrenos que no conoce Efectivamente, es alguien que está metiéndose a terrenos que no conoce y está abriendo puertas también que no puede manejar Llama fuerzas para que le sirvan y esas fuerzas aquí se quedan después en la casa aferradas atormentando a quien aquí evite Entonces puede ser que hubiera abierto este tipo de portales y que siguieran abiertos aquí dentro de esta casa Sí, estos portales siguen abiertos y hay seres de diferentes dimensiones De repente puedo percibir mucha tristeza, mucha oscuridad, pero de vez en cuando algunos destellos de luz Posiblemente los destellos de luz a que Paulino hacía referencia tengan relación con otra de las entidades que supuestamente habita en esta casa Estas jóvenes aseguran que también el espíritu de un pequeño niño juguetea dentro de estas paredes Fue el niño de la señora que vivió aquí en la otra esquina Suponemos que podía ser Suponemos, solamente nos contaron que esa señora cuando vivía aquí perdió un hijo Pero no sabemos si fue aquí ni afuera, no sabemos cómo murió, ni sabemos qué edad tenía Solo sabemos que cuando vivía aquí perdió un hijo Pero este era su hogar Sí, aquí ya Este era su hogar O de manera imprevista Generalmente él sale de su cuerpo Y no se da cuenta que ya no tiene cuerpo Él sigue viendo a su papá Sigue viendo a su mamá Los papás se van, él los sigue Y si los papás llegan a la casa Él llega a su casa y él aquí sigue Es lo que conocía Es donde él estaba de alguna manera aquí Y es un ser que necesita luz Es un ser que necesita trascender Este pequeño ser no se ha dado cuenta Está en otra dimensión Paulino, ¿crees que sea buena idea tal vez empezar un recorrido o algo así? Sí, me gustaría que... ¿Tienes ya más o menos algo en tu sentir pues que te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer? Sí, mira, yo lo que percibo aquí es la necesidad de hacer una evocación para que los espíritus que aquí estén Darles esa facilidad de que se quieren manifestar y que puedan hablar conmigo y me puedan decir qué es lo que quieren Casi desde un principio parecía que las supuestas entidades estaban dejándonos muy en claro que estaban presentes Cuando subimos a la planta alta de esta casa para iniciar la limpia del lugar Paulino fue testigo de que ellos estaban incómodos con nuestra presencia ¿Qué pasó? Me estoy sintiendo que me está deteniendo ¿Y qué tienes que hacer? Pues Solo siento su negatividad En el momento que el humo que Paulino generó comenzaba a saturar la pequeña habitación Estábamos esperando captar en video o fotografía alguna manifestación Pero al parecer, el sonido fue el medio que estas supuestas entidades prefirieron utilizar para manifestarse Justo cuando todos estábamos atentos a lo que Paulino preparaba ¿Lo escuchó? Ponga atención y escúchelo nuevamente Aún a pesar de los sonidos, decidimos seguir con nuestro trabajo A los espíritus del norte, a los guardianes del sur, a los guardianes del este, a los guardianes del oeste A los de arriba y a los de abajo Los evoco para que se presenten aquí Una vez hecho el llamamiento a los espíritus, continuamos revisando la casa En una de las estancias, encontramos una singular ofrenda ¿Qué es esto que está aquí? Es una bolsa de dulces Ya habíamos comentado, nos habían comentado que lo que había aquí era un niño Y como lo llegamos a ver en ocasiones, nos dijeron que le pusiéramos una bolsa de dulces Esa bolsa de dulces siempre ha estado ahí ¿Pero por qué? ¿No lo han preparado? Pues, no sé Así es como estaban Sí, así es como están, siempre ha estado así Pero están unos como abiertos Sí, pero... Estos están abiertos ¿Qué hay, rayones? Rayones de niños de paredes pintadas ¿Qué es lo que hay? Son rayones, como de un niño que jugó con la pared, mira Eso no estaba Pues esto es un rayón Sí, como de niño, como cuando los niños pintan las paredes Pintan las paredes Eso no estaba Para poder ayudar al supuesto espíritu del inocente niño Paulino nos pidió que nos reuniéramos nuevamente en la habitación principal Y oráramos por su trascendencia Y todos los que aquí habiten este cuerpo terrenal Y todos los que aquí habiten De pronto, una sombra u objeto nos hizo correr hasta la otra habitación Lo que allí encontramos fue verdaderamente sorprendente Él no se quiere ir Mira, estos dulces Aquí hay dulces Aquí hay dulces Estos son dulces como los de allá ¿Sabes qué? Es que el niño Y la otra persona que estaba aquí, el niño Trascendió Pero el adulto no El que está pegado a ti Él se aferra a ti Y sí, se aferra a ti Y se aferra a la casa Cuando Una de ustedes se sintió más ligera Yo me sentí Más ligera porque trascendieron Tú los ayudaste a trascender Pero tú, el ser que está contigo Se aferra a ti Te quiere quedarse contigo Entonces él está aferrado a ti Quiere seguir aquí Quiere seguir contigo No se quiere ir Te quiere Está enamorado de ella No sé, alguna situación Está enamorado de ella O sea, eso dijo la persona que vino aquí Que él estaba enamorado de ella ¿Puede un espíritu enamorarse de una persona arriba? Está muy apegado a ella Yo no sé si en otra vida fue algo tuyo Yo no sé, no has tenido alguna relación ¿Sí? Falleció un amigo hace dos años Desapareció Y ahorita andan los Están de unos 30 y algo Esa persona Que está aferrada a ti Te conoce Es ese amigo tuyo que desapareció ¿Sabes qué, hija? Este muerto Este muerto está muy pegado a ti Muy pegado Hay que quitártelo ¿Sí? ¿Cómo se lo vas a quitar? Voy a hacer unos símbolos Para abrirle camino Para que haya Para que trascienda Teje un hueso de muerto Eso no les gusta a ellos Que yo queme un hueso de muerto Con eso los arreo Y se va a ir Se va a ir de aquí Se va a ir de tu presencia Nuevamente Paulino Pidió la unión de la fuerza De todas las chicas Y utilizó el fuego Como elemento purificador Y después de haber dado luz A todas las supuestas entidades Que en esta casa habitaban El sentimiento que invadía A estas jóvenes Era muy diferente Sus rostros Mostraban la tranquilidad Que creían perdida Al parecer El trabajo estaba Finalmente concluido Para Extranormal Mario Estrada Gutiérrez ¿Será acaso Que el espíritu Que acosaba A estas jóvenes Pertenecía al amigo De una de ellas Que tiempo atrás Perdió la vida Dejando mensajes pendientes? Usted en casa Es quien tiene La mejor decisión Con personas muy espirituales Tal es el caso De un grupo De lamas del Tíbet Quienes en una ocasión La visitaron Durante el tiempo Que estuvieron con